Y durante un amplio operativo realizado por el Ministerio Público en coordinación con la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas, fueron apresadas 18 personas y confiscadas drogas, armas de fuego y bocinas en distintos sectores en la provincia de Peravia. La Procuraduría informó sobre el sometimiento a la justicia de dos administradores de negocios de expendio de bebidas alcohólicas y dos madres que se encontraban en esos lugares con hijas menores de edad. El Ministerio Público dice en un comunicado que está vigilante para que estas fechas especiales los ciudadanos cumplan con las leyes, sobre todo con el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.